...Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedio. César, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Un saludo enorme para usted, para toda la audiencia. La Asamblea Nacional la semana pasada, con una oposición fortalecida, aprobó un informe de minoría, una ley de comunicación completamente opuesta a la que presentó como su primer proyecto de gobierno el gobierno del presidente Guillermo Lazo, de hecho dos días después de su posesión en el 2021. El gobierno ha calificado a esta ley de una nueva ley mordaza. ¿Estamos frente a eso? Así es, estamos ante un intento de amordazar al país, un nuevo intento de unos sectores políticos que ya demostraron su odio a la prensa, que han hecho de la prensa su enemigo y de eso, de la prensa como enemigo, su principal argumento político. Esto ya lo vivimos entre el 2013 y el 2017, no estamos inventando nada. El Ecuador en ese tiempo fue observado por todos los organismos de protección de los derechos humanos, de protección de la libertad de expresión. El Ecuador descendió a ser un país no libre, es decir, al estar a la altura de Cuba, Nicaragua y Venezuela durante esos años, del 2013 al 2017. Y estos sectores políticos que aprobaron las reformas a la ley de comunicación en la Asamblea Nacional nos quieren llevar de nuevo a ese pasado, a ese pasado ominoso, a ese pasado oscuro del cual el país había salido parcialmente, hay que decirlo, en el 2018, porque hay reformas, hay avances en términos de libertad de expresión que se deben completar aún y que debían ser parte de la agenda del país en el avance de estos derechos, pero que lamentablemente estos sectores políticos más bien nos quieren atar hacia el pasado, nos quieren llevar de nuevo al pasado, en vez de avanzar vamos retrocediendo. ¿Qué pasó César? ¿Cómo está? Muy buenos días, 7 de la mañana con 50 minutos. El proyecto de ley de comunicación fue uno de los primeros pasos que dio el gobierno, recuerdo el presidente Guillermo Lazo, lo presentó a la Asamblea Nacional. Durante este tiempo se han venido haciendo los cambios, las modificaciones, están nuevamente en manos del presidente nacional para su aprobación, veto total o parcial, y como ya lo mencionó Carlos, el presidente lo ha denominado una ley mordaza. ¿Cuáles son los cambios que más preocupan? Hay ciertos artículos, por ejemplo, el rol de la defensoría del pueblo. Esta institución sería la encargada de iniciar los procesos de protección de derechos de conformidad con sus competencias o ejercer las acciones constitucionales que le asistan. ¿Cuándo aparece la defensoría del pueblo, César? ¿El derecho a la rectificación, el derecho a la réplica o respuesta, el incumplimiento a la prohibición a los medios de tener posición sobre asuntos judiciales? Buenos días, Joana. Bien, a la defensoría del pueblo se le da unas competencias que, más allá de la lectura de este artículo, son absolutamente inconstitucionales. Se crea todo un régimen de sanciones porque hay artículos, hay una sucesión de artículos, por lo menos hemos detectado 20 artículos de estas reformas a la ley de comunicación en las cuales se impone sanciones a los medios de comunicación y periodistas del país. Porque, hay que decirlo, se crea además una figura que es absolutamente curiosa, no existe en otras legislaciones, que es una doble responsabilidad ulterior. Es decir, se le castiga por un lado al periodista y por otro lado al medio de comunicación doblemente. Y luego se le asigna a la defensoría del pueblo justamente el inicio de procesos que pueden llegar incluso a lo civil o penal. Entonces, se le da un rol a la defensoría del pueblo que va mucho más allá de su papel constitucional, de su papel legal y se le asigna un rol de ejecutor de una política de control e intervención en los medios de comunicación y en el trabajo de los periodistas del país. En general, se crea un régimen de sanciones, un nuevo régimen de sanciones, lo cual ya había sido desechado con las reformas del 2018. Y esto porque no fue gratuito, no fue una ocurrencia de los legisladores de la época. Hay que recordar, tener un poquito de memoria histórica y reconocer que el país entre el 2013 y el 2017 ejecutó, a través de los órganos de sanción, como la Superintendencia de Información y Comunicación, una política de acoso y persecución permanente en contra de periodistas y medios de comunicación. Más de mil periodistas y medios de comunicación fueron sancionados por la Supercom entre el 2013 y el 2017. Y ahora se intenta volver a restaurar ese régimen de sanciones en contra de los medios de comunicación y periodistas. En lugar de protegerlos, Joana y Carlos, porque lo que vimos durante el paro nacional, donde se agredió a 242 periodistas, lo que vimos en el paro nacional es más bien una desprotección, que el Estado no está cumpliendo su papel de garante del trabajo periodístico. En lugar de avanzar en ese sentido, lo que hace la Asamblea Nacional, esta mayoría de la Asamblea Nacional, es esta perpetra, esta nueva agresión jurídica en contra de la prensa. Y trata de tender una mordaza, de amordazar de nuevo al país. Esta figura del Estado garante de la verdad, protector de la información de verdad, dice. Es decir, entiendo bien, el gobierno de turno va a poder definir qué es verdad y qué es mentira. ¿Eso realmente aniquilaría el periodismo de investigación? Totalmente, porque lo que hace y ya sucedió justamente entre el 2013 y el 2017, es que el Estado se asigna para sí el papel justamente de árbitro de la verdad. ¿No es cierto? Decide qué es la verdad, qué es la mentira. Y con eso, ¿no es cierto? Dice, este discurso está protegido, estos periodistas los protejo y estos no. A estos los persigo, a estos los acoso, a estos los sanciono. ¿Cierto? Y eso es absolutamente incompatible con un Estado democrático, con tratados internacionales de derechos humanos, con tratados internacionales de protección de la libertad de expresión, con los estándares internacionales. Eso no puede volver a suceder en nuestro país, es un retroceso evidente, es un intento de amordazar de nuevo al Ecuador, de silenciarlo. Y esto, obviamente, aquí lo que está presente es el intento de revancha de ciertos sectores políticos en contra del trabajo que ha venido desarrollando la prensa en denunciar los casos de corrupción, por ejemplo, que han afectado al país lamentablemente en los últimos 15 años. Y ya no CORDICOM, ya no Consejo de Regulación de la Comunicación, sino ahora lo que quiere este proyecto es un Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Un Consejo de Comunicación y una Defensoría del Pueblo, que sean los que censuren, intervengan, sancionen a los medios de comunicación y periodistas del país. Ese es el planteamiento de esta ley de comunicación, de estas reformas a la ley de comunicación. 7 de la mañana con 56 minutos, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en 24 Horas.